Lo que pretenden es profundizar más en los contenidos, hacerlos más extensos y sobre todo, de nuevo, conectar diferentes asignaturas entre ellas. ¿De acuerdo? La interdisciplinariedad, ¿no? Conectar diferentes aspectos, diferentes asignaturas. En esta línea, por ejemplo, se pueden realizar proyectos que en torno a un eje se pueda trabajar este eje desde diferentes puntos de vista. O sea, hay diferentes asignaturas. Dentro de las medidas ordinarias están los rincones que, no sé, yo pienso que es una buena idea para los primeros cursos de infantil, ¿vale? Tener rincones de temas que pueden ser focos de interés del niño precoz, pero de los cuales se puede beneficiar el resto de la clase. Hay temas que les encantan de pequeños, ¿vale? Que son bastante habituales, tipo temas éticos, o de religiones, o de astronomía, ¿vale? Todos estos temas, o del cuerpo humano, ¿vale? Hay temas como que enseguida, bueno, normalmente a los chicos precoces les interesa. Pues hacer un rincón en el aula para cuando sobra tiempo, ¿vale? Que ellos mismos se puedan autogestionar y consultar, ¿no? Un poco aquel material y no solo para ellos, no tiene que ser una cosa específica, sino que, bueno, muchos, ¿no? Pueden, o sea, todos, de hecho, ¿no? Pueden tener acceso a estos materiales. Luego, uno de los que nosotras siempre ponemos en primer lugar, ¿vale? Es lo que intentamos siempre, ¿no? En principio, de hacer agrupamientos flexibles, ¿vale? De que se pueda hacer la intervención a nivel grupal. Y por lo tanto, que tanto lo que se les pide como lo que se les da vaya un poco en consonancia con la capacidad, ¿no? Que tiene el grupo y lo que puede dar de sí. Los famosos proyectos, ¿no? Que pueden circular alrededor de un objetivo curricular del curso o de un tema de interés. Con esto yo creo que es importante tener en cuenta que desarrollar un proyecto, a ver, ¿cómo digo? Si, por ejemplo, ¿vale? El chico tiene un problema de desmotivación, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la escuela le resulta como muy aversivo. Empezar, por ejemplo, en el colegio trabajando un proyecto sobre un área que le interesa es buena idea, ¿vale? Porque estás trabajando específicamente la motivación. Es un paso previo imprescindible para pensar en cualquier otra intervención posterior. Pero si no es de esta manera, yo pienso que los proyectos tienen que estar relacionados con lo que se esté dando en el curso, ¿vale? Porque si no, acaban siendo como trabajos que nadie sabe muy bien casi ni por qué se hacen, ¿vale? Y estos trabajos, si ocurren dentro del aula no hay problema, pero si estos trabajos se hacen fuera del aula o se hacen en casa, pensamos que es importante que luego puedan volver a la clase de alguna manera, ¿vale? Se puede hacer una exposición o se puede hacer un mural, ¿vale? Pero que no queden como algo que sucede por ahí fuera de cara al propio chaval y al resto de la clase y que sean evaluados, ¿vale? O sea, que formen parte, ¿no? Curricular. Actividades opcionales, otros materiales, vaya, diferentes estrategias, ¿sí? A nivel extraordinario estaría el programa individualizado, ¿sí? Que quiere decir adaptar los contenidos del curso al que necesita el chaval eliminando, básicamente es eliminando lo repetitivo y haciendo que las tareas supongan un reto, ¿vale? Esta sería como la premisa de entrada, es que esto es larguísimo, ¿eh? Un programa individualizado. Y luego las aceleraciones, que puede ser parcial o total. Parcial significa, aceleración significa pasar de curso, ¿vale? Y parcial sería pasar en algunas asignaturas solamente y total sería pasar directamente de curso. Nosotros como centro, las parciales que hemos hecho han sido un desastre, ¿vale? Han sido un desastre porque hay un problema con la pertenencia, ¿vale? Que el chaval al final ya no sabe a qué grupo pertenece, ¿vale? Es un lío de clases para arriba y para abajo, no tiene un grupo definido, ¿vale? Por ejemplo, no sabe si pertenece a un grupo de tercero de primaria o de cuarto de primaria y claro, es una aceleración parcial que va sucediendo durante años. Y esto no da, pensamos, buen resultado. Crea como mucha confusión, tanto en el profesional, ahí en el profesorado, como en el niño, como en el grupo. Entonces, en la única ocasión en que recomendamos aceleraciones parciales es cuando es un curso puente para ir a hacer una aceleración total y se cree que es muy arriesgado hacerlo directamente. Y la aceleración total sería saltar de curso, ¿vale? Aquí sí que, evidentemente, hay que tener en cuenta si a nivel de capacidad este chaval no va a sufrir, ¿vale? Que va a poder alcanzar los contenidos del año siguiente. Y sobre todo hay que tener en cuenta si a nivel emocional, sobre todo, y a nivel social está preparado para ello y está preparado para podérselo explicar a él y explicarlo si se lo preguntan el resto, ¿no? Entonces aquí sí que pensamos que hay un trabajo con el chico antes de hacer la aceleración y con el grupo, casi. Pero luego funciona muy bien, ¿eh? O sea, las aceleraciones que hemos hecho, teniendo en cuenta estas variables, han sido un éxito, ¿sabes? Porque igual eran chavales que estaban como muy aburridos, ¿vale? Con lo que estaban andando, ya lo sabían, no se esforzaban demasiado. Aparte se veía claramente que había una tendencia a ir con chicos de más edad. En el patio ya se estaba relacionando con chicos más mayores. Y es como que todo apunta a saltar, ¿no? A pasar de curso. Y entonces todo el mundo se queda como muy tranquilo, ¿no? Bueno, el tema del fracaso escolar, ¿no? Esto ya lo he explicado un poquito antes, ¿sí? Pero, bueno, tendría que... Factores de riesgo, pues esto, cuando ves que hace mucho, demasiado tiempo, ¿no? Que están agudiendo. Gracias. 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 Gracias.